Mientras esperaba la luz verde del semáforo, el conductor de una camioneta tipo van fue impactado por un auto que momentos antes fue chocado por un vehículo. Todo se trató de una carambola en la que el vehículo causante escapó del lugar. En la zona, dos tripulantes del vehículo en color blanco resultaron lesionados y fueron trasladados a un puesto de socorros en estado regular. Este percance ocurrió en los cruces de Periférico y la avenida 5 de Mayo en la colonia San Juan de Ocotán en Zapopan. Pues al ponerse en rojo el semáforo, yo me detuve y como a los 10 segundos oí un impacto acá fuerte y inmediatamente sentí que estremecieron mi vehículo. Con imágenes de Arturo Vázquez e información de Armando Parra para Tráfico ZMG Martín Alcantar. ¡Felicidades de Armando Parra para Tráfico ZMG Martín Alcantar! ¡Felicidades de Armando Parra para Tráfico ZMG Martín Alcantar! Gracias.